Es un día trascendental, porque vamos a jurar de manera inquebrantable entregar nuestra vida por seguir esta bandera. En esa bandera donde además laten los 17 millones de corazones de nuestros bonaerenses que han delegado en ustedes la confianza y la responsabilidad de formar parte de una nueva policía. Una policía que como nunca tuvo una incorporación logística y tecnológica, pero fundamentalmente que está viviendo una revolución educativa que nos permite tener una policía mucho más profesional y por sobre todas las cosas que gestione con espíritu, con ética y con moral el legado de este juramento. Están jurando hoy la bandera de la patria 4.200 cadetes que han ingresado a nuestra fuerza, producto de un proceso de selección como nunca hubo. El trabajo de recuperación de nuestra fuerza contuvo por un lado una vieja premisa, un viejo anhelo. En este caso, equiparamos los esfuerzos y los sueldos a los de la Policía Federal. Llevamos adelante el plan de reequipamiento más grande del que se tenga memoria. Recibimos ayuda también del Gobierno Nacional para poder hacer esta verdadera revolución en el equipamiento de la policía. Lo que le va a devolver completamente su prestigio está vinculado con el cambio que estamos llevando adelante en la preparación, la educación y la formación de nuestra policía. El uso de la fuerza no autoriza a romper las normativas y a incumplir los estatutos. Es fundamental que comprendamos que la enorme responsabilidad que tenemos es utilizar esa fuerza en virtud del bienestar, la calidad de vida, la inclusión social y el progreso del pueblo en nuestra provincia del que formamos parte. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Estamos haciendo una profunda transformación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que le podemos devolver a la Policía de la Provincia de Buenos Aires todo su prestigio. ¡Fuerza Buenos Aires!